En las profundidades de San Andrés, Cholula, un descubrimiento sorprendente que podría cambiar la historia de la región. En el sitio encontraron 11 restos humanos y artefactos cerámicos que datan de la época prehispánica. Este asombroso hallazgo se produjo durante obras de reparación y drenaje en la zona. Pero a lo largo principalmente de la 16 de septiembre sí encontramos durante las actividades de excavaciones de las zanjas para meter tanto las tuberías de drenaje sanitario como de drenaje pluvial, concentraciones cerámicas grandes de material tanto polícromo, que es el que vemos de este lado, y los entierros. Los expertos recopilaron y analizaron cuidadosamente los huesos y utensilios para revisar a fondo su composición, lo que les permitirá saber más acerca de su origen. Fueron un total de 11 enterramientos primarios, es decir, restos humanos no alterados. Estos esqueletos corresponden al periódico posclásico tardío, que abarca del 200 al 1521 d.C. El INAH destacó que 5 de estos cuerpos son de subadultos, los cuales tienen a un costado artículos funerarios conformados por algunas vasijas, figurillas, fragmentos de obsidiana y puntas de proyectil. En cuanto a los restos de cerámica, estos eran utilizados con fines domésticos, como ollas, comales, malacates, braceros y cajetes. También descubrieron la figura de Tlaloc, el dios de la lluvia. Esto refuerza un poco la ocupación del área de San Andrés Cholula para el posclásico medio y tardío. Un área que se pensaba que San Andrés no había figurado mucho. Sobre todo tenemos un libro, una historia tolteca-chichimeca, que nos narra la población de las Cholulas, pero da mucha preferencia a San Pedro Cholula. El hallazgo resalta la riqueza histórica de San Andrés Cholula y su importancia durante esa época, especialmente en relación a la Gran Pirámide. La gran mayoría de las cerámicas aquí es en la evaluación de la zona. Prácticamente son pasas que se utilizaron de acá y tenemos muy pocos ejemplos de otras cerámicas que vienen de otro lado, probablemente de la zona de la Mixteca o de Oaxaca. Este descubrimiento nos recuerda la rica herencia cultural de Puebla y la importancia de preservar nuestro pasado.